En el seno del común del Consejo Municipal de Desarrollo, si fueron 5, 10 votos en contra, pero fueron 11, con uno más de los que aprobaron, pues ya quedó establecido, quedó aprobado. Y entonces debemos de entender, porque retornar, retomar, ya no se puede. Entonces yo suplico que también ya lo aprobado, yo siento que es invertir tiempo en vano, hasta saliva diría yo, porque esto ya está, ya aprobado. Así que yo recalo, con todo el respeto que merece, ¿verdad? Entonces, si hay algunos argumentos, tal vez háganlos ahorita, y le damos un tiempecito para que se expresen, y si no, pues le damos continuidad. Pero aquí lo que necesitamos, a través de artículos, a través ya de... A través directamente de propuestas claras, pues, porque si no, aquí vamos a estar en lo mismo, y de verdad, es tedioso, de verdad. Lo que hoy es que no se respetó, a eso voy yo, no se respetó. ¿Quién fue lo que no se respetó, señor? Lo que le acabo de decir, por ejemplo, esta parte de la... Segundo considerando, dice que las personas que dirigen, nosotros lo habíamos dejado, che, como linda. Yo recuerdo que, ya por la mujer, todos levantaron la mano, y aquí lo volvieron a colocar. Eso es lo que no, 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 no congreso, ¿verdad? Por otro lado, eso es una de las partes. Por otro lado, en el artículo número 8, miramos aquí, donde dice que cuando... Se lo voy a leer, dice, la participación de los representantes de los autores en el público será...